Mis chicas, hello, bienvenidos a una nueva semana con un nuevo video. Hoy es una tarde de cafecito, tips de styling, tips de asesoría de imagen, estamos haciendo lo que nos gusta, estoy feliz. Y bueno, hoy quería contarte cuál es el tema del video. Me han pedido muchísimo el tema de los tipos de cuerpo. Quiero arrancar, no voy a hacer como toda una serie de tipos de cuerpo, pero quiero arrancar con uno que es como el que más me han pedido. Así que hoy vamos a hablar de tips de styling si eres triángulo invertido o tienes hombros anchos. Ok, mis chicas, así que vamos a arrancar con el video de hoy. Como siempre digo, no podemos hablar de styling sin recalcar lo hermoso que es tu cuerpo y el agradecer por lo saludables que estamos, por todo lo que tenemos. Ok, dicho eso, vamos a hablar del tipo de cuerpo triángulo invertido. No sé si sientes, yo siento que el tema de los cuerpos es como un poco complicado de entender, ok. Entonces, no sé si tú sientes que, por ejemplo, tus hombros se ven más anchos que tu cadera. Como que sientes que tienes esta forma como triangular. Por lo general, este tipo de cuerpo puede tener o bastante gusto o no tener mucho gusto, pero lo que sí es que tienen piernas delgaditas, porque obviamente tenemos hombros más anchos que la cadera y las piernas acompañan a la cadera. Una manera fácil en la que tú puedes determinar si eres triángulo invertido es simplemente con una cinta métrica. La idea es que tú te midas la circunferencia de tus hombros y la de tu cadera, y tiene que haber una diferencia significativa. Algunas mujeres tienen medidas muy similares, entonces no porque tengas como 0,5 centímetros de diferencia entre el uno y el otro quiere decir que eres triángulo invertido, sino que realmente tiene que haber una diferencia significativa y tú realmente notarla. Con fotos siempre es más fácil identificar nuestro tipo de cuerpo, y también es importante que te pares frente a un espejo y entiendas si sientes que en realidad sí es así tu cuerpo. De todas maneras, si no eres tipo de cuerpo triángulo invertido e igual, quieres tener unos tips para disimular espalda u hombros anchos, este video también te puede servir. Ok, así que primero vamos a hablar de las ilusiones ópticas. Podemos utilizar ilusiones ópticas cuando nos vestimos, y de hecho, las stylings somos como las magas de las ilusiones ópticas al vestirnos, porque los colores, las texturas y los materiales de la ropa que utilizamos siempre pueden crear algún tipo de ilusión. Obviamente también lo podemos acompañar con prendas, por ejemplo. Una ilusión óptica que yo estoy utilizando ahorita, por ejemplo, son estas sombreras, que de verdad sí hacen que mis hombros se vean mucho más anchos, porque tengo bastante peso visual a estos lados y estoy acentuando esta línea horizontal. Así que en general, las ilusiones ópticas siempre nos sirven para resaltar o para alejar la atención de una parte que no nos guste de nosotras. Por ejemplo, si te encanta tu boca, puedes utilizar un pintalabio súper brillante que va a hacer que automáticamente el ojo de alguien se vaya hacia tu boca e igual el tuyo. O por ejemplo, si te gusta mucho tu cintura, lo que puedes hacer es resaltar tu cintura con pantalones más altos, que siempre van a hacer que este sea como el punto focal de un outfit. Así que este es todo un tema, el tema de las ilusiones ópticas, pero quería enseñarte para que aprendas a jugar con esto. Tres principios súper importantes, como te dije, son el color. Aquí como puedes ver, en cualquiera de estas fotos, lo primero que vas a ver es la parte más colorida de las fotos. De ahí tenemos el tema de texturas. Tenemos texturas, tenemos texturas táctiles y texturas visuales. Las texturas táctiles son todo lo que nos transmite como textura a través del tacto. Eso quiere decir chalecos de pelos, podemos tener cuero, podemos tener pana. Y también hay texturas visuales que son estampados por lo general. Y si te fijas en estas fotos, lo primero que vas a ver son las prendas que más te llaman la atención, ya sea por su estampado o por su tipo de tela. Así que así nosotros podemos utilizar las ilusiones ópticas a nuestro favor. Ok, y dicho esto, es importante clasificar por tipos de prendas lo que debes usar si eres triángulo invertido o si quieres disimular espalda u hombros anchos. Vamos primero con los pantalones. Acuérdate que hablamos de ilusiones ópticas. Y si utilizamos las ilusiones ópticas a nuestro favor para vestir un tipo de cuerpo triángulo invertido, lo que vamos a hacer naturalmente es utilizar estampados en la parte de abajo, utilizar colores más brillantes en la parte de abajo y utilizar prendas que en general le den volumen a la parte de las caderas. Esto se traslada por ejemplo a white leg jeans, a pantalones palazzo, puedes utilizar faldas más amplias o en general vestidos. Así que estas serían como las prendas que yo te recomiendo que utilices. Esto depende mucho de tu estilo. Por ejemplo, si no eres mucho de colores y no te gustan los pantalones o las faldas de colores, sino que eres más de neutrales, por ejemplo, no tienes que obligarte a comprar pantalones rojos o de estampados, sino simplemente utilizar las formas a tu favor. Entonces puedes jugar con jeans, como white leg jeans, puedes utilizar mom jeans, puedes utilizar faldas amplias, pero no necesariamente de colores, o igual vestidos de colores neutrales. Obviamente si te encantan los colores y los estampados, te recomiendo que te diviertas muchísimo con las partes inferiores. Así que cuando hablamos de partes superiores para vestir el tipo de cuerpo triángulo invertido, mi recomendación es que intentes de llevar las cosas como lo más simple en esta parte de arriba. Eso quiere decir, escoger blusas, escoger camisetas, en general tops, de colores sólidos. Si te gustan los colores neutros, aprovechar los colores neutros en esta parte de acá y evitar mucho estampado. Si te gustan los vuelitos, por ejemplo, si te gustan los detalles, puedes tener detalles, por ejemplo, en el cuello, en esta parte de adelante de tu cuerpo. Pero lo que sí no te recomiendo y siento que es la única prenda que te voy a decir que no te la pongas, son este tipo de blusas que me la puse hoy a propósito para hablar del tema. Porque si notas, mis hombros empiezan acá y en verdad esto hace que se vean mucho más anchos. Si tú ya tienes los hombros anchos de por sí, esto le va a dar un efecto totalmente desproporcionado a tu look. Entonces creo que es la única prenda que te puedo decir que en verdad no te la recomiendo. Que si te gustan los diseños, las cosas como fuera de la blusa, trates de llevarlas en esta parte de acá y no en las sombreras. Sé que puede ser frustrante también cuando te dicen como una prenda no va bien contigo. Y por ejemplo, si te encantan las hombreras y eres tipo de cuerpo triángulo invertido, póntelas, pero simplemente utiliza un pantalón mucho más ancho abajo para que equilibre. Esa creo que sería la manera ideal de utilizar hombreras. Pero algo que suele pasar es que las chicas de triángulo invertido se prueban este tipo de blusas y dicen, sí, como que no me siento cómoda, pero en realidad no sé por qué es. Entonces, saber que la cosa va por ahí. También, si te gustan las blusas de tiritas o los tirantes, te recomiendo que escojas tirantes anchos antes que tirantes muy delgados. La idea es utilizar prendas que vayan con nuestra contextura. Entonces, si yo tengo una línea horizontal ancha en la parte de los hombros, lo que yo voy a hacer es equilibrar con un tirante ancho vertical y no con una línea delgadita, porque eso podría hacer que mis hombros se vean mucho más anchos de lo que en realidad son. Ok, y cuando hablamos de coats y terceras prendas como kimonos, camisas, chaquetas, en general, esas terceras prendas que podemos utilizar, lo mismo. La única que en realidad no, no, no te recomiendo son blazers con hombreras o algo que sea muy poofy o muy ancho en esta parte de acá. De ahí te puedes divertir un montón. Y de hecho, te recomiendo que utilices terceras partes que pasen de tu cadera o incluso que te puedan llegar hasta la rodilla. No te recomiendo algo sobre la cadera o, por ejemplo, chaquetas cropeadas, porque en realidad esas no van a cumplir la función de equilibrar hombros anchos. Así que en cuanto a blazers, utiliza siempre a la altura o después de la cadera. O también puedes utilizar coats largos, puedes utilizar kimonos, puedes utilizar camisas por afuera. En realidad te puedes divertir muchísimo. Como que no hay restricciones, la idea es que entendamos cómo vestir nuestro tipo de cuerpo y saber exactamente qué es lo que le va bien. Dejar aquí igual algunas ideas de outfits que podrías utilizar para tipo de cuerpo triángulo invertido. Para resumir, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Siempre que vamos a utilizar algo más llamativo, preferiblemente que lo utilicemos en la parte de abajo. Tratemos de mantener las cosas simples en la parte superior de nuestro cuerpo y prendas estrella, que siempre te van a quedar bien. Son, por ejemplo, vestidos que hacen tú en tu cintura, por ejemplo. O también terceras prendas. Diviértete mucho con los kimonos, con los blazers, con las chaquetas, con las camisas. En general, siento que esta prenda es perfecta para ti. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te sirva. Espero que identifiques tu tipo de cuerpo si todavía no sabes cuál es porque siento que este tipo de recomendaciones son life changing y en verdad pueden cambiar la manera en la que vemos nuestro closet y cómo nos vestimos en nuestro día a día. Si estás viendo este video, me encantaría que lo compartas con tus seguidores también. No sabes lo feliz que me haría llegar a más mujeres como tú que le interesa muchísimo, como todo el tema de styling, de asesoría de imagen. Y nada, te dejo mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok. Y ya nos vemos la siguiente semana para más videos. Te mando miles de besos y ya nos vemos.